¿Qué es lo más importante para cualquier persona que tiene problemas con una materia o con dos? Es entender que siempre hay algo con el que te vas a conectar. Hay cosas que tenemos que hacer por obligación, por formación. Hay materias que tenemos que cruzar básicamente porque forman parte de un marco global. Pero hay algo que es lo que te va a conectar, que es lo que va a ser lo que tú vas a construir en tu futuro. Y lo importante es que siempre ese algo lo vas a conseguir, pero para conseguirlo tienes que buscar. Por lo tanto nunca te debes bloquear, nunca debes cerrarte a nada, nunca te debes de alguna manera asustar por la dificultad o por el propio actor o actores que están contigo. Ábrete, permite que entre en ti y luego enamórate, siempre te vas a enamorar. ¡Gracias!